Debí saber que al amarte yo me perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Fue tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña, no juego con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho me mataste, amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Debí saber que era ajeno a mis sentimientos No era este hombre tan torpe que ha hecho en mí Extraño la forma en la que tú me decías Te amo demasiado, quiero que seas para mí ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho que te quiero así? ¿Cómo has hecho? Me mataste, amor ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? La, 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 la